Yo creo que estoy a favor de la derecha de las mujeres porque me encanta que luchen por eso, pero estoy en contra de cuando se van a la mierda y se van a hacer pelotas. Pará, pará, pará. ¡No! La tiré, la tiré. ¡Ja, ja! ¡Sos fan de Virgo! ¡Eh! ¡Dale una linterna, po! ¡Dale una linterna! ¡No seas hijo de puta! Esperá, esperá. Manejo mejor con la derecha. Esperamos start. ¡Uno, dos, tres! ¡Bajo! ¡Uh! Bien, bien. ¿Estamos con los tres? ¡No! Revolé la linterna de la mierda. ¡Ah, mira! ¿Enterra dónde está? ¿Dónde está viendo la puta? ¡Ja, ja! ¡No está frío! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Eh! ¿Cómo corro yo? ¡Corre! ¡Mire atrás mío! ¡Mire atrás mío! ¿Cómo vamos para mirarse atrás? ¡Corre, Lando! ¡Corre, Lando! Se quedó quieto. Se quedó quieto. Se quedó quieto, a ver. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Lando, hijo de puta! ¿Por qué no me avisaste? ¡Corre, corre, Toto! ¡Corre, 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 Toto! ¿Qué hay que hacer en esto? ¿No morirse? ¡Hola, Lando! ¡Uscar pistas! ¡Vení, Lando! ¡Vení, Lando! ¡Vení, Lando! ¡Uscar pistas! ¿Dónde están? ¡Acá! ¿Qué hiciste? ¿Soy yo? ¡Seguro! ¡Vení, Lando! ¡Ah! ¡Me cagé todo! ¡Ay! ¡Me cagé todo, guacho! ¡Vení, síganme los buenos! ¡Creo que está acá, Freddy! ¡Sí, está acá, Freddy! ¡Está acá! ¡Demos la vuelta! ¡Seguro! 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 ¡Te cagé todo! ¡Apareciste de la nada! ¡Aparecí! ¡Aparecí de ti! ¡Re nacy! ¡Che! ¿Quién? ¡Los perdí! ¡Muchachos! ¿Los perdí? ¡Los perdí! ¡Los perdí! ¡Venga, Che! ¡Estoy en una esquina! ¡Sos pollo! ¡Aca! ¡Aca! ¡Vení conmigo! ¡Stay with me! ¿Dónde está el muchacho? ¡Por favor! ¡Me estoy empezando a... ...a... ...a... ¡Aca! ¡Freddy! ¡Aca! ¡Po! ¡Estás conmigo! ¡Estamos los tres! ¡Sí, sí, sí! ¡Ségueme! ¡Lando! ¡Pues ya se murió Lando! ¡Po! 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 ¡No! ¡Te fuiste a la mierda! ¡Po! ¡Alumbrá! ¿Dónde estás? ¡Me pierdo si la lumbrás! ¡Aca! ¡Te fuiste! ¡Me mató a mí también! ¡Piro corriendo! ¡Piro corriendo! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Eh! ¡Llega en dos por la duda! ¡Llega en dos! ¡Toma acá! ¡Una! ¡Yo no perdé la mía! ¡Po! ¡Por! que acabo de tocar? sexo? mapas que vas a aguantar el ultimo si estabas meado encima? vi faster dan freddy hay que pagar por esto osea creo que no tiene jugo no tiene nada eh po venis dale start eh apalas linterna linterna agarra start ahi lo veo a freddy eh lo voy a cagar a piñas venia aca no corre 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 no me va a matar me va a matar me va a matar no se quien se ve a ahi la noto este oh freddy me va a violar boludo esta me mori me mori me mori me mori ¡Woo! ¡No, no, no! ¿¡Qué es ese que estáisolando?! ¡Uhhh! ¡Me salvé de pedo! ¡No, no te pedí! ¿Aparecido de nuevo, cuántos frees hay? Amigos, lo tenia a Fred pegado, me está boliendo la caca del culo ¿Y ese quién es? ¡Garro grabe! ¡Entré a la granja! ¡Está empezado a tocar! Afer No, espera, por acá, por acá Sexto ¿Y ahora? A ver... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uno! Sí, me vio Me caí todo, boludo Decima cuando viene corre por la pastilla Y la andó, boludo Ah, sí, yo vivo la andó Ah, bueno, re basado Eh, son vos Las risitas de Freddy La andó, estoy con vos La atrás tuya Suave, eh Yo te sigo, pa Corred, porque está Freddy cerca No, no, no No, no, no Sos un virgo ¿En serio? Eh, tenés razón A ver, man, acá que apago la linterna ¿Cómo la apago? No Bueno, vos te iba a hacer caso No, me re cagaste, boludo Me quedé sordo por tu culpa Y yo no soy negro, no veo la oscuridad Yo soy negro Suavecito para arriba Eh, tengo un pañuelo Mirá, po, tengo un pañuelo de la Huarto Verde Le gancho y gratuita Pero no me di cuenta Mi vida, ahí me lo cambio Vamos a jugar otro juego Sí, jugamos uno de tiros con Gringos Voy a buscar un juego O sea, el chat del juego Vamos a perder Sí, qué hay que hacer, qué hay que hacer Hay que ir a RecCenter Invite Listo, estoy, estoy, estoy Y, pero, espera, cuando ya somos Hay que sacarse el chat del grupo Presiones No, no no, no, porque Te acordás de mi PC que era todo Que desea Bebo, oh, oh, oh Oh, 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 oh Ah, tengo la frente llena de guerra. A ver, vamos acá. Cambia la chat de juego. No tenemos, no tenemos. No tenemos.